Total desabasto de medicamentos en los centros hospitalarios de las comunidades rurales de José María Morelos aqueja decenas de ciudadanos en la zona maya. En el marco del Día Mundial de la Salud aún predomina una desatención absoluta por parte de la Secretaría de Salud sin que esta dependencia tome carta sobre el asunto. De nueva cuenta, los habitantes de las poblaciones mayas externaron un llamado a la Secretaría para dotar de medicamentos e infraestructura a los centros hospitalarios que bien lucen abandonados, tal y como lo denunció Ricardo Gómez García, luchador social del poblado Zacalaca. Seguimos con el problema de la salud muy primordial que es la punta de lanza de la vida. La verdad que sí, en nuestro hospital siempre carece de medicamentos. Hay veces, para desgracia ni naproxeno, hay para aliviar el dolor. Al señor gobernador que nos eche la mano, que nos eche la mano con los medicamentos en los centros de salud que son muy indispensables en esos pueblos rurales a donde no hay generación de empleo y sí hay muchas enfermedades. El llamado lo hago a nivel municipal porque la necesidad no solamente lo tiene mi pueblo. Anotó que en su comunidad habita un número elevado de personas con problemas de diabetes que bien requieren de un control con medicamentos como la insulina, la cual hasta la fecha se carece en esos centros hospitalarios. Y es que en las comunidades rurales, los centros hospitalarios desde hace poco más de cuatro meses han carecido del cuadro básico de medicamentos y a pesar de los llamados, la Secretaría de Salud no ha querido o podido enviar lo suficiente para la atención de calidad en ciudadanos de poblaciones casi marginadas. Con imágenes de Antonio Medina, informó para Promovisión, Juan Ojeda.